Vamos a dialogar con, bueno, el último cargo público que tuvo, fue hasta diciembre del año pasado, hasta el 9 de diciembre, legislador, pero bueno, tiene una trayectoria política ya de, digo, no quiero andar pidiendo documentos, pero más o menos 20 años en la política rionegrina, ahora, dirigente, militante del Frente Renovador, Nicolás Rochás, te saluda Mario Babel, ¿cómo andás? ¿Qué tal Mario? Sí, dirigente y también apoderado del Frente Renovador de la provincia. Bueno, está bien. ¿Qué es importante? Ese cargo muchos no lo... ¿Por qué no el que escribe todo el tema de las alianzas electorales y todo eso, entre otras cosas, el apoderado? Es un cargo que uno reivindica sobre todo por el afecto que le tiene al derecho electoral y, bueno, obviamente, la vida institucional de los partidos políticos. Bueno, dame tu impresión, así como para arrancar de, digo, del momento político que vive el país y, bueno, obviamente nosotros los rionegrinos y los vietnenses vivimos en el mismo país que el resto de las otras 23 provincias, que, bueno, que estamos atravesando desde el pasado día y es de diciembre. Un momento muy atípico, queda redundante y hasta casi de mal gusto ponerse uno en la posición de ese tema de los calda que decía, yo te avisé, pero lamentablemente es la confirmación de muchos de los aspectos que preveíamos cuando ya estábamos en campaña, tanto en las PASO como en las generales y en el balotaje. Quizás nos sorprende a todos la rapidez de estas medidas absolutamente lesivas, destructivas de gran parte de las políticas públicas. Hoy tenemos un Estado Nacional absolutamente paralizado, áreas enteras que carecen de jefaturas, bueno, con un presidente de la Nación que públicamente dice que su enemigo es el Estado, ¿no? Que ha considerado el Estado una organización criminal y que, bueno, está dispuesto a cerrarlo, a clausurarlo en esto que él considera que se está escribiendo que por haber ganado una elección se ha generado un nuevo pacto social. Sandeces, uno debería decir la palabra correcta, que son idioteces, perdón por los calificativos, pueden parecer fuertes, pero alguien que considera que el Estado es una organización criminal que cree que haber ganado una elección es haber sellado un nuevo pacto político, es no ignorar que el único pacto político que rige en este país es la Constitución Nacional, aquella que fue escrita en 1853 por una persona que supuestamente él alaga y reconoce sus méritos, como es Alberti, pero que lamentablemente poco ha leído y mucho menos lo sigue, sobre todo la consideración que tiene sobre la educación pública, sobre la libertad de prensa y el respeto que merece el periodismo, bueno, tantas cosas se podrían decir que, bueno, creo que nos amargarían la mañana, pero que en definitiva no sea otra cosa que describir el escenario real en que hoy estamos padeciendo. Bueno, recientemente, digo, en las últimas dos semanas, se hizo un encuentro del Frente Renovador, vos participaste en ese encuentro, en ese encuentro se emitió un mensaje grabado de Sergio Massa, el último candidato presidencial del Frente del Peronismo y el Frente Renovador, Unión por la Patria, digo, ¿con qué sensaciones te fuiste de ese encuentro? Fue un encuentro nacional, un congreso, ¿no?, del Frente Renovador, ¿con qué sensaciones te fuiste de ahí? Bueno, no, la sensación fue muy positiva, era el Congreso Nacional, fue el Congreso Nacional del Frente Renovador, un congreso que además nos dio la posibilidad a nosotros, desde la flamante estructura que tenemos aquí en la provincia de Río Negro, de que algunos de nuestros representantes integren la Mesa de Conducción Nacional, concretamente Alejo Ramón Mejía y Natalia Perfetti, que son a la vez presidentes y vicepresidentes del partido aquí en Río Negro, van a estar integrando dos órganos centrales en la conducción nacional, lo cual habla de un reconocimiento, de una legitimidad, todo el trabajo que se vino haciendo en este último tiempo, no solamente desde el bloque que pudimos integrar hasta el 10 de diciembre del año pasado en la legislatura provincial, sino también, bueno, todo el trabajo territorial con el armado del partido y el reconocimiento definitivo por parte de la justicia federal, que llegó hace relativamente pocos días, y que bueno, que ahora nos va toda la estructura judicial, toda la legitimación jurídica, como para encontrarnos los próximos escenarios electorales. Y un congreso nacional donde el Frente Renovador se arma, se organiza, y bueno, y empieza a construir una nueva alternativa, un nuevo espacio de reflexión donde una parte importantísima del peronismo que nosotros conformamos y es de donde provenimos, va a estar pensando las próximas alternativas para ofrecerle a la sociedad. Hay ya muchos movimientos, digo, en líneas generales, en casi todas las fuerzas políticas, falta una eternidad, pero ya hay muchos movimientos respecto a lo que van a ser las legislativas de octubre del año que viene, y en ese sentido, cuando uno mira el calendario de octubre del año que viene, digo, independientemente de lo que pase con el tema de las PASO, si finalmente se van a eliminar o no, serían en agosto, pero digo, hay mucho movimiento pensando en las legislativas de octubre del año que viene, y Río Negro en ese calendario tiene un papel muy especial porque es una de las ocho provincias donde se reeligen, o se ponen en juego, mejor dicho, las tres bancas en el Senado más dos bancas de diputados. El Frente Renovador, digo, ya sé que falte una eternidad, pero el Frente Renovador sigue siendo parte, no sé si se llama Unión por la Patria, se llamará, no sé cómo se llamará, pero digo, sigue en pie la alianza con el peronismo y lo que fue Unión por la Patria, ¿o todo eso está en rediscusión? No, sin duda que formamos parte de una misma forma de interpretar y de pensar el país. Todos los que tenemos de extracción peronista, primero que compartimos el ideario común de nuestras tres banderas que nos identifican, pero tenemos una misma forma de ver y de sentir a la patria, de sentir la nación, el tipo de país que queremos, de saber que un país no se conforma tirando gente por la ventana, abandonando los jubilados o dejando que cruelmente miles de argentinos pierdan el empleo sin ningún tipo de solución. Un país y una patria se conforman apostando en la educación, encontrando una salida del país que va a tener que venir de la mano de la producción y del crecimiento y no de la especulación financiera. Bueno, tenemos una enorme cantidad de pareceres comunes y obviamente que también hay visiones diferentes, pero eso es lo que hace que nuestro movimiento sea tan rico y tan diverso y tan plural y de la pluralidad de ideas, de la diversidad de debates es donde surgen las mejores ideas. Por eso nuestra apuesta va a seguir siendo, apostando a ese diálogo interno y a ese crecimiento conjunto. Con el respeto a nuestra mirada distinta, pero obviamente siempre en el mismo marco. Por lo demás, como decías vos, falta todavía una eternidad. Una semana en este país parece un año y un año, bueno, puede ser la eternidad. Así que vamos a estar esperando y mientras tanto sí construyendo una alternativa distinta, que creo que ese es el gran desafío. Eso no de la alternativa distinta, me parece que es casi imposible no mirar lo que pasó en Brasil en el 2022 y lo que le costó a Lula ganarle a Bolsonaro, le costó mucho, fue una elección, un balotaje muy parejo y un armado político que uno mirando la política argentina y las cuestiones específicas de la Argentina parecería en principio casi imposible de realizar. A ver, no sé qué irá a pasar el año que viene, a uno le cuesta creer, por ejemplo, que haga una alianza con el peronismo, la coalición cívica o el radicalismo, que fue más o menos lo que pasó en Brasil para que Lula, y quien era del Partido Socialdemócrata, gobernador de San Pablo, su rival en elecciones que Lula derrotó, que era el actual vicepresidente, Serra. Y uno observa esto y digo, ¿cómo pensar una estructura política para enfrentar además a una libertad avanza que muchos creen que anda el helicóptero dando vuelta? Pero la realidad concreta es que hoy por lo menos esto no aparece en lo inmediato, al margen de una alianza con el PRO, o sea, es como que hay un barajar y dar de nuevo muy grande en ese sector político, digamos, del centro hacia la derecha en el país. Bueno, en eso mismo que vos decías, dos aspectos. Primero, que de nuestra parte nadie sueña, ni fantasea, ni desea ningún helicóptero a lo que vuelve con el volado. Eso por lo menos no nos corresponde a nosotros. Sí deseamos que este gobierno encamine sus conductas, encamine sus políticas de Estado, tome con más seriedad la enorme responsabilidad y el enorme honor que los argentinos le dieron y tome medidas en favor del pueblo. Por lo demás, lo otro, que se cumplan los tiempos y los mandatos. Hay algo muy cierto en todo lo que vos señalabas, y es que lo que antes nos parecían que eran los límites de lo imposible, verdaderamente se han corrido. Pero se corrieron también para todos. Y en ese correrse para todos es que una alianza o posibles proyectos que integren a personas que tienen una mirada muy distinta a nosotros, pero que por lo menos creen en el Estado, creen en la patria, pretenden respetar la Constitución, creen en el Estado de Derecho, el respeto por los derechos humanos, el reconocimiento de nuestra historia reciente. Hay puntos de vista que son centrales y medulares y que creo que generan una amplia división entre quienes estamos de un lado o de otro. Y creo que en esos puntos en común que son centrales, el respeto por la democracia, por la libertad de expresión, bueno, por la memoria, la verdad y la justicia, hay tantas expresiones que nos unen como argentinos, que creo que la construcción de algo nuevo tenuinamente puede ser posible. Va a depender de cómo utilicemos este tiempo. Y aquí sí me vuelvo a algunas palabras que Sergio Massa nos emitiera en ese congreso. Llegó un tiempo donde hoy quizás es más importante escuchar que hablar. Es muy importante estar atento a las señales que la sociedad nos dio, ese mensaje que fue muy duro, pero también muy contundente a las urnas el año pasado, y que evidentemente nos tiene que invitar a reflexionar. Reflexionar para la construcción de un nuevo ideario, de un nuevo proyecto político, de un nuevo temario de aspectos y de políticas públicas para llevar adelante. Y bueno, creo que ese es el desafío que hoy estamos desandando. Hay, digamos, en el peronismo en Río Negro, bueno, porque lo que va a ser la elección nacional, pero son 24 elecciones provinciales, digamos, porque es así, el año que viene, hay un nuevo tiempo, en principio aparecería que se empiezan a cerrar ciertas cuestiones en el peronismo, da la impresión que machucado y todo como está el peronismo en una alianza en Río Negro, opositora sigue siendo la, digamos, la fuerza principal. Da la impresión, después veremos, pero por lo menos a priori es la impresión que yo tengo. ¿Cómo ves esto? Porque, o sea, en el papel, todo esto que venimos hablando, la ampliación, bueno, el tema de, a ver, a mí me pasa hablando con muchos peronistas, no de ahora, sino ya del año pasado, por ejemplo, Carrió es una nueva intelectual en el peronismo, algo que hasta hace dos años parecía una cosa insólita, pero digo, ¿cómo ves vos la relación y lo que se puede construir con el peronismo en Río Negro? Digo, porque el peronismo viene de fraccionarse el año pasado en las elecciones provinciales en tres pedazos, o sea, suturar todo eso da la impresión que lleva tiempo y más pensando en un armado frentista, ¿no? O coalición, o como le quiéramos llamar. Lo veo desde dos miradas o dos fases. Una es la mirada que todos tenemos a nivel nacional y creo que en ello hay muchas más posibilidades de coincidencia. Ese fraccionamiento que vos señalabas tuvo que ver con los posicionamientos tomados para con la elección provincial, y es ahí donde el justicialismo en su estructura orgánica, con más los otros sectores que construimos en él, generamos el gran acuerdo de Río Negro, que algunos consideramos plenamente vigente y formamos parte de él, otros no sé si están reviendo o recalculando su camino en ese norte, pero lo que hace a la dinámica nacional, tengo yo la esperanza de que hay una mirada de conjunto, que hay una mirada, por lo menos con muchos puntos en común y con muchas coincidencias. Va a estar en la grandeza de los dirigentes, en la apertura que tengan, en la seriedad con la que adopten el tema, con los egoísmos que dejen de lado y las marginades que sepan guardar. Y eso, que va a hablar de la altura y de la capacidad de sus dirigentes. Si eso es posible, habrá un proyecto político común y si no, bueno, veremos cómo se desenlazan los hechos, los acontecimientos. Pero, insisto, queda mucho por hacer y creo que hoy por hoy la principal tarea que tenemos que llevar adelante es escuchar para entender la realidad que estamos viviendo, para entender al electorado que nos fue esquivo, pero creo que nos fue esquivo con un mensaje muy profundo sobre las cosas que tenemos que reflexionar y cambiar. Entonces, terminar de escucharlo, terminar de comprenderlo, terminar de hacer una autocrítica que tiene que ser genuina y verdadera, pero no una autocrítica que sirva para flagelarnos, sino para construir una alternativa distinta, con proyectos distintos y con alternativas. Darle a la gente una alternativa distinta. La gente que votó a mi ley claramente fue estafada, fue estafada en su voluntad. Era alguien que le decía que él sabía hacer el crecimiento económico con o sin dinero y tantas otras cosas que algunos interpretábamos que eran mentiras, pero mucha gente le creyó. Bueno, a esa gente que producto de la frustración y del enojo tomó la mala decisión de votarlo, bueno, a esa gente hay que llevarle una alternativa seria, real, constructiva, inclusiva, bueno, como solamente el peronismo ha sabido resolver en los distintos momentos de la historia. Te hago una última pregunta, que en realidad no es una pregunta, es pedirte una reflexión. Yo escuché el mensaje de Massa, hace dos semanas, más o menos, diez días habrán pasado, y hay algo que dijo Massa, me pareció muy interesante, tal vez me parece que lo más interesante, que a mí me pareció, que el tipo dijo algo así, no es textual, pero es el sentido, que dijo que no hay que andar señalando con el dedo, como buchoneando, como diciendo, eh, vos votaste a Millet, no sé, algo así dijo, como que no hay que andar señalando, porque uno tiene la impresión, y esto en lo que es el submundo de las redes sociales es, la verdad que es casi hasta irritante, y uno lo ve como contraproducente, que es enojarse con los que votaron a Millet. Digamos, si vos querés que dejen de apoyar a alguien, no los podés putear, digo, es muy de sentido común lo que dijo Massa, pero me parece que es muy importante, al mismo tiempo, eso que marcó, esto de que no se puede andar señalando con el dedo. Claro que lo ves, el elector no tiene la culpa, la culpa en todo caso la tenemos nosotros, somos políticos que no supimos ni describir los peligros que se enfrentaban realmente al votar a una fuerza como la Libertad Avanza, ni tampoco supimos describir el proyecto que teníamos pensado para el país. Los electores fueron estafados, les fueron mentidos, se les decía que iban a ganar en dólares. ¿Te acordás de la dolarización? Sí, van a ganar en dólares. Sí, que la inflación se iba a derrumbar como un piano, bueno, tantas mentiras que claramente fueron más eficientes en su comunicación, fueron más eficientes en la instalación de estas pautas que a la postre hoy se pueden verificar que fueron todas mentirosas, y por supuesto que el electorado no tiene la culpa. Lo que nosotros tenemos que reflexionar es de qué manera comunicamos nuestras ideas, de qué manera construimos estas nuevas políticas públicas, es decir, qué es lo que vamos a hacer cuando lleguemos al gobierno, cuando nuevamente el pueblo pueda darnos el honor de presidir, de llevar adelante las políticas públicas del Estado. Bueno, esto es el gran desafío, un desafío que tiene que tener la mayor rigurosidad y la mayor crítica precisamente para quienes hacemos y construimos en política. Nicolás Arrochás, gracias por estos minutos, volvemos a dialogar en cualquier oportunidad. Buen día, casi buen mediodía, buenas tardes diríamos, es un horario complejo para eso. Igualmente, abrazo a todos. Chau, chau. Chau.